En el Caribe con Rita en Curramba, nos vemos como realmente somos. Conocemos a las personas más emprendedoras del Caribe. Vemos nuestra cultura con nuestros personajes. Con Rita en Curramba, vemos el progreso de toda nuestra región Caribe. En el programa El Caribe con Rita en Curramba, los extranjeros nos sentimos como en casa. Porque todos los tenemos en El Caribe con Rita en Curramba. Así es mi amor, El Caribe con Rita en Curramba todos los jueves de 9 y media a 10 de la noche por Telecaribe. Más noche.